La semana pasada comenzaron a surgir nombres para las elecciones de junio. Margarita Zavala regresa al PAN acompañada de Gabriel Cuadri y otros viejos conocidos de la política. Además están perfiles como Samuel García y Paquita la del Barrio, que han sido el tema de conversación sobre los candidatos de Movimiento Ciudadano. Y en Morena todos nos preguntamos por qué Félix Salgado sigue siendo candidato a pesar de las denuncias en su contra por violación y acoso sexual. Pero esto no es nuevo, también tenemos actores como Carlos Villagrán, conocido como Kiko en el programa El Chavo del Ocho, que competirá por el partido local en Querétaro, Querétaro Libre, por la gobernatura del Estado. Están también los futbolistas Jorge Campos, Francisco Javier Cruz y Adolfo Bautista, propuestos por Encuentro Social para Diputaciones en Acapulco, Nuevo León y Jalisco, tratando de seguir los pasos de Cuauhtémoc Blanco en Morelo. Y en redes sociales progresistas, el partido auspiciado por el Vester Gordillo, tenemos por ejemplo los casos de la boxeadora Mariana Alavarvi Juárez y el actor y conductor Alfredo Adame, que buscan una diputación federal. Así como los luchadores Blue Demon, Tinieblas y Místico, quienes pretenden conquistar diversas alcaldías en la Ciudad de México. El Partido Verde invitó por su parte a participar como candidato a la alcaldía Benito Juárez a la actriz Sugei Abrego. Para hablar sobre este tema, me enlazo ahora con Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del PAN, a quien le quiero pedir su opinión sobre estas candidaturas. Mariana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Hernán? Muy buenas noches. Bueno, primero compartirte que este proceso electoral será el proceso electoral más importante en la historia de México porque nos estamos disputando, estamos trabajando con más de 20 mil candidatos, Hernán, que es lo que se requiere a lo largo y ancho del país. Están en juego 15 gubernaturas, está en juego también el Congreso de la Unión, lo cual me parece lo más relevante. Es necesario que en nuestro país tengamos equilibrios. Oye, Mariana, pero a ver, hablemos del PAN, sin un afán de generalizar, pero vemos que varias candidaturas de peso están yendo a viejos conocidos, están para diputados perfiles como el de Santiago Krill, Jorge Romero, Gabriel Cuadri, y bueno, este no es un viejo panista, pero está ahí. Y encima de todo, bueno, entra Ricardo Anaya otra vez, que ya levantó la mano para volver a ser candidato presidencial. ¿Qué te dice esto, Mariana? ¿Le está haciendo falta al PAN capacidad para crear nuevos liderazgos? ¿Te parece que la gente quiere ver esas mismas caras que están postulando? Bueno, primero es muy importante la experiencia en el Congreso de la Unión. Efectivamente tenemos personajes, personalidades como la de un Gabriel Cuadri, que me parece excelente que vaya a la calle, que dispute un distrito en la Ciudad de México. Tenemos también exgobernadores, Juan Carlos Romero Hicks, Ignacio Loyola, Francisco Ramírez Acuña. Se trató de hacer en todo momento, Hernán, pues todo lo necesario para que todo aquel que quisiera participar, así pudiese ser, ya sea a través de una diputación plurinominal, pero lo más importante, en la calle. Necesitamos salir y conquistar el voto de la gente, y sí, sí se requiere experiencia en el Congreso de la Unión. Yo soy una convencida de que se necesitan los equilibrios en este país, equilibrios tanto internos como equilibrios en el país. Mariana, pero perdóname que te detenga. Pero no les parece, por ejemplo, que Margarita Zavala, digamos, para muchos representa, Margarita, el pasado al que los mexicanos no quieren volver. No quiero decir que no tenga ideas propias, ni mucho menos que no pueda ser atractiva incluso electoralmente, pero ¿acaso no está ella asociada con un gobierno que es señalado constantemente de haber provocado la situación de violencia por la que hoy atraviesa el país? A ver, Hernán, yo creo que Margarita Zavala tiene su propia historia. Es una mujer combativa, entrona, con conocimiento, y estoy segura que le hará mucho bien a la Cámara de Diputados. Y así puedo yo decirte las cualidades de muchos de los que hoy están en las listas del Partido Acción Nacional o de esta gran alianza va por México, lo que sí me cuestiono es personajes como Félix Salgado Macedonio. No puedo coincidir ni puedo compartir el que hoy un partido como Morena, que es el partido en el gobierno, tenga un personaje como su candidato a gobernador. Yo creo que ningún agresor debe de estar en el poder. No, bueno, en eso obviamente estamos de acuerdo. Que hoy un presunto violador pueda ser gobernador. Félix Salgado Macedonio, tú lo sabes, Hernán, ha sido acercado por varias mujeres de violencia de género y están incluidas tres violaciones. Entonces yo creo que esos perfiles sí son los que hoy tenemos que cuestionarnos todos los mexicanos y muy en especial las mujeres. Sin duda. No, pero eso no está en duda, Mariana, creo que en eso coincidimos. Pero déjame hablar de este otro candidato. Porque el partido Morena sigue insistiendo en Félix Salgado Macedonio. No está en duda aquí en el octágono, a eso me refería. No, no está en duda en este espacio, en este espacio y en esta entrevista que estoy haciendo. Pero, por ejemplo, hay otro candidato a diputado que sí me llama la atención, que es Gabriel Cuadri. Y debo decir que esa decisión me tomó por sorpresa, porque enseguida recordé algunas frases de Gabriel Cuadri, por ejemplo, como cuando escribió en Twitter, si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y luego otra vez que dijo, que tuiteó, por ejemplo, entre muchas, solo deberían tener derecho a votar quienes pagamos impuestos. Mariana, ¿te parece que este tipo de ideas se enriquecen los ideales humanistas del PAN? ¿Están en sintonía con lo que ustedes creen? Yo lo que creo es que a veces a uno se le van las cabras en las redes sociales, a veces creo que sobre todo en el primero ofrece una disculpa, si no mal recuerdo, no quisiera hablar de más. Pero lo que sí, Hernán, Gabriel Cuadri es un hombre preparado, talentoso, es un hombre que estoy segura. ¿Pero qué aporta? ¿Qué aporta este fichaje al PAN? Son tan importantes como el cambio climático y todos los temas ambientales que este gobierno ha acabado con el medio ambiente. me parece crucial, una voz que tenga esos conocimientos. Si se equivocó, si tuvo errores en determinados tuits, esa es otra historia. Ya. Oye, Mariana, ¿pero qué le aporta este fichaje al PAN? Digamos, ¿por qué Gabriel Cuadri? ¿A quién se le ocurrió? ¿De dónde sale esta idea de postularlo a él? Yo creo que cuando se están pensando en grandes alianzas, cuando se está pensando, además, tú lo sabes, que en sí por México hay casi 600 organizaciones de la sociedad civil, se buscaron impulsar diferentes perfiles, no nada más para la Cámara de Diputados, sino para otras posiciones en el país. Entonces, hay que ser, uno, incluyentes, dos, tratar de buscar a los mejores, y yo te insisto, Gabriel Cuadri es un personaje que puede aportarle muchísimo a la Cámara de Diputados, sobre todo en los temas, insisto, de cambio climático, medio ambiente, que hoy han sido tan abandonados por este gobierno. Tenemos un Tren Maya que está destruyendo la selva. Estoy segura que Gabriel va a ir a defender la selva y va a ir a defender esas causas ambientales. Entonces, ese plus, yo sé, voy a Gabriel Cuadri Hernán. Vale, bueno, yo no. Oye, pasemos a otro tema. La semana pasada, Ricardo Monreal anunció que presentaría una iniciativa para regular redes sociales. No es un tema nuevo, es algo que ha sido ampliamente debatido en varios países de Europa, donde se han, digamos, bajado varios mensajes que incitan al odio o a la violencia de redes sociales. Se han aprobado restricciones en cuanto al uso y manejo de datos personales, etcétera. Ustedes, ¿cómo ven el tema? Mariana, ¿ven necesario un debate para regular las redes sociales en México? ¿Debe haber límites a la libertad de expresión en redes sociales cuando se trata de mensajes de odio o este tipo de cuestiones? Mira, yo creo que primero es bien importante jamás privar de la libertad de expresión a nadie. Pero hay que tener claridad que en temas como la violencia, el abuso sexual, el maltrato, la pornografía, las fake news, claro que hay que hacer algo al respecto, pero jamás privar de la libertad de expresión a nadie. A mí me inquieta mucho que este gobierno, muy en especial, primero decía bendita redes sociales y después cuando no le favorecen las redes sociales es cuando entra el debate de si se deben legislar o no se debe legislar. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos para no privar a nadie de la libertad de expresión. Y yo estoy totalmente a favor. No es bueno generar odio, no es bueno generar polarización, no es bueno plasmar mensajes que no ayudan a nadie en las diferentes redes sociales. Creo que es un debate que es bueno que se discuta, aunque me resulta increíble que en estos momentos sea la prioridad de Morena cuando tenemos a un país que tristemente no ha sido capaz ni siquiera de adquirir las vacunas necesarias para poder vacunar a los mexicanos. Tenemos hoy en nuestro país alrededor de poco más de 700 mil personas vacunadas. Hernán, y si tú te comparas con lo que ha venido también ocurriendo en Estados Unidos en los últimos días, estamos hablando de 700 mil vacunas contra 40 millones de vacunas. Algo estamos haciendo mal y este gobierno no rectifica. Ese tema sí debiera ser prioridad en este momento. Bien, Mariana, muchas gracias. La prioridad es vacunar a los médicos, a las enfermeras y no pensar hoy en los servidores de la nación como lo está haciendo el presidente. Primero pensar en ellos en lugar de pensar en todos los que se encuentran en la primera línea de batalla. Y yo creo que en eso tú y yo sí coincidimos, Hernán. Vamos a escuchar a Abraham Mendieta porque esto iba a ser un debate entre los dos, pero no pudimos enlazarlos. Entonces, ahora, si me permites, después de este corte vamos a hablar con Abraham y espero que la próxima semana ya podamos restablecer nuestro debate. Gracias, Mariana. Buenas noches. Pues, Tísima. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Vámonos a un corte. Ya regresamos con Abraham Mendieta.